No puedo desearte que te vaya mal, yo te amé de veras, lo puedo jurar. No estuve a tu altura, solo fue locura lo que te quisiste dar. No pude lograr robarme tu querer y por amarte tanto solo me quedé. Ahora es tan triste vivir del recuerdo y ya no te pueda ver. Sé que no me di las consecuencias, mas no me arrepiento si cada momento sé muy bien que los recordarás. Que seas muy feliz donde quiera que estés, que nada a ti te falte y puedas comprender que lo que vivimos fue bello y bonito, pero me enseño a aprender, me enseño a perder. Claro que sí, ese fue No estuve a tu altura. Soy Neptalíboctuista El Viejo Nonón, aquí del pueblo de Úrsula Galván, municipio de Villaflores, Chiapas. Estamos haciendo canciones, haciendo corridos, cantando, interpretando canciones también de los artistas conocidos. Para ustedes, señoras y señores, ¿qué puedo decir? Y agradecer el amor y el cariño que me brindan siempre. Y estamos a la orden para sus cumpleaños, para 15 años, bodas, divorcios, fiesta. Lo que usted quiera invitarnos a las ferias de sus pueblos, también estamos a las órdenes. Ahí van a estar apareciendo en pantalla las direcciones, números telefónicos, redes sociales. Estamos a la orden siempre para servirles. Ya nos llegó la hora de entrar al mundo de las redes sociales. Ahora sí, estamos ahí, ahí les recomendamos nuestro trabajo. Es de parte mía, todo lo que tengo que decirles y agradecerles siempre. Su amigo El Viejo Nonón, Neptalíbo Bautista Cruz, para todos ustedes. Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga.